qué tal amigos de youtube bienvenidos a cmx tv después de un parón vacacional volvemos otra vez a hacer vídeos y en esta ocasión vamos a tener la comparativa de dos motos el cual están peleando para ver cuál es la mejor 500 trail o mejor 500 todo camino como vosotros le queráis llamar estas dos motos son honda cb 500 x como la benelli trk 502 voy a poner unos puntos que aquí los vais a poder ver vale que serán los que vamos a comparar de estas dos motos y al final del vídeo veremos cuál de ellas es la que sale ganando he de comentar que a mí ninguna de las dos marcas me pagan para hablar bien de ellas voy a explicar realmente y sinceramente lo que yo en mis pruebas note y que bueno que luego en mi casa he evaluado y he sacado la conclusión de cuál es mejor una cosa o la otra así sin más vamos a empezar con la comparativa empezaremos por la estética y creo que honda ha hecho una moto bonita bastante fina y qué bueno las líneas van a perdurar durante el tiempo ya que es una moto que va a costar que pase de moda en cambio benelli ha cogido una línea más agresiva una línea con líneas más triangulares más con más fuerza que el cual se parece muchísimo a una ducati multistrada y eso quieras que no cuando la ves por primera vez te hace girar la cabeza y seguir mirando esta moto para saber qué moto es la estética de la benelli ya lleva unos años en el mercado y a día de hoy sigue gustando a la gente yo personalmente el primer día que la vi pensé que era otra multistrada de otra cilindrada y resultó ser una benelli o sea otra marca y ser una 500 eso hace que el futuro comprador se fije en ella y eso es bueno para la venta y también es bonita de mirar aquí sin ningún tipo de dudas la partida la gana benelli le tenemos que dar un punto a benelli sólo por el tema de la estética vamos a seguir con el chasis ya que cada marca utiliza un chasis diferente benelli utiliza una chasis multitubular en cambio honda está utilizando un chasis en bloque de acero en el tema del chasis he de comentar que las dos motos me fueron de maravilla en curvas reviradas y curvas rápidas son motos muy precisas que pasan por donde tú dices que tienen que pasar sin apenas ningún esfuerzo simplemente poner la mirada entra a la rueda con mucha facilidad y sale también muy fácil sin notar nada de subviraje en la parte trasera de la moto dicho esto no tengo nada en contra de ninguno de los dos chasis en carretera pero en cambio sí que decir que en ciudad me fue mucho más manejable la onda la onda es mucho más ligera mucho más estrecha está mucho más fácil de poder girar en calles de 90 grados el cual bueno me fue el chasis mejor que con la benelli están empatadas en la carretera aquí honda gana la partida en la ciudad he de darle el punto ganador a honda por este matiz que he comentado vamos a seguir con el motor ya que las dos motos utilizan un motor de dos cilindros en línea el cual las vibraciones son mínimas casi inexistentes pero existen y he de comentar que en benelli se notan más las vibraciones que en honda los dos motores nos dan 48 caballos benelli a 8500 revoluciones y onda a 8600 revoluciones la hora de utilizar la potencia de la moto note que honda tenía un poco más de fuerza o de estirada en velocidad punta también note que honda superaba la velocidad punta de la benelli y la cogía con más rapidez en las recuperaciones las dos motos note que tenían una muy buena recuperación y allí no sabría qué deciros si una está por encima de la otra realmente note las dos bastante similar a la hora de recuperar velocidad en una marcha larga por todo lo demás que he dicho honda creo que tiene un motor más redondo más refinado y con algo más de velocidad punta que la benelli por ello creo que es la ganadora en este punto en el motor vamos a seguir con los frenos porque encima del papel hay que decir que benelli está utilizando dos discos de freno de 320 milímetros y dos pinzas con cuatro pistones en cambio honda está utilizando un solo disco de 310 milímetros con una pinza de dos pistones así a primeras tendríamos que decir que benelli sería la ganadora pero en realidad no ha sido así ya que el freno de honda frena muy muy bien y con toda sinceridad me quedo sorprendido de que un solo disco pueda tener la misma frenada que los dos discos de benelli la sensación es similar a la hora de frenar y los metros realmente frené en el mismo sitio y la misma velocidad no con precisión suiza pero más o menos y vi que era la misma frenada por lo tanto en el tema de la frenada he de dar la misma puntuación tanto a benelli como honda vamos a seguir con la suspensión ya que benelli está utilizando una suspensión invertida de 135 milímetros y honda está utilizando una suspensión convencional de 108 milímetros en carretera os he de asegurar que las dos suspensiones van muy bien son muy cómodas y no nos dan problema ninguno para nada aparte son bastante precisas las dos vuelven al recorrido inicial con facilidad con rapidez no hay ningún pero ni de un lado ni del otro pero sí que es verdad que si nos metemos en lo que es caminos los 135 milímetros superan a los 108 milímetros de la onda por lo tanto aquí hay que darle el punto a benelli porque su suspensión es más larga y eso nos facilitará a la hora de ir por caminos y encontrarnos un bache tener una mayor distancia de amortiguación y poder sobrepasar cualquier bache o problemática que nos encontremos en un camino pasamos a la posición de conducción para empezar quiero hablar sobre la posición de las piernas ya que onda al tener un chasis que va de más a menos en el punto donde ponemos las piernas es donde más estrecho es el chasis y se nota bastante ya que llegas al suelo con las piernas totalmente rectas no las tienes arqueadas y eso se agradece a la hora de frenar y quedarte parado porque llegas con más facilidad que con la benelli aparte es decir que a mí personalmente al tener los abductores cortos me pasó que con la benelli tuve dos tirones en la pierna derecha al tener que forzar los abductores a abrirlos más de la cuenta y eso pues bueno hizo que tuviera dos rampas no pasó nada porque simplemente estiré la pierna pasaron los segundos y el abductor se volvió a colocar bien pero con onda al de ser más estrecha no me pasó en ningún momento ha hablado este problema es decir que con las dos motos vas con la espalda recta los brazos descansados y las piernas también en una posición que te permite hacer muchos kilómetros pero hay que comentar por lo que he dicho que yo al medir 173 y tener unos abductores que es un tema personal más cortos de lo normal pues me dieron un tirón o me dieron esos pequeños calambres el cual con onda no los tuve y en este aspecto gana onda porque me sentí más cómodo encima de ella después de hablar de la posición de conducción tengo que hablar de la aerodinámica de la moto con las dos motos mi cuerpo y mis piernas estaban muy bien protegidas en este tema la pantalla de las dos motos protegen bien del viento pero me noté más protegido con la onda cb 500 x sobre todo en la parte de arriba de la calota ya que con la benelli notaba un camino de aire pasando por encima de ella y con la onda no las pantallas protegen bien los cuerpos pero la de la onda noté esa mejor protección con mi metro 73 en el tema de la aerodinámica tengo que puntuar positivamente mejor a onda que a la benelli por lo que os he dicho en ningún momento noté el aire pasar por encima de mi calota y aquí pues tiene que ganar una de las dos y esta es la onda vamos a hablar de las dimensiones aquí os voy a poner las dimensiones de las dos motos el cual pues podréis ver y ver la comparativa es fácil benelli es más alta más larga y más ancha que la onda aparte de ser la benelli más voluminosa que es un punto que en estética la de beneficia pero la penaliza en la conducción en ciudad también es más pesada la benelli pesa 233 kilos en frente de los 197 de onda este inferior peso de la japonesa las dos con el depósito lleno hace que con la moto parada sea más fácil su maniobra habilidad a la hora de moverla igualmente también tengo que comentar que el radio de giro es mayor el de la onda que el de la benelli ya que si cogemos y comparamos tanto el peso maniobra habilidad como las dimensiones que te irán mucho más fácil poder utilizarla por ciudad entre los coches onda mejor que benelli gana onda no hay más ahora voy a hablar de la conducción como me sentí tanto con una como con la otra las dos motos me fueron fantásticamente bien en carretera entraba muy bien las curvas salían con fuerza iba muy cómodo con las dos motos pero en ciudad allí está la diferencia me sentí mejor con la onda que con la benelli con la onda al ser más estrecha iba mucho mejor pasando entre los coches a la hora de girar me fue mucho más fácil el chasis de la onda que el de la benelli ya os digo es sobre todo se nota mucho nuevo mucho más en ciudad que en carretera en carretera de decir que la conducción fue buena tanto con una que como en la otra pero en ciudad es donde marca la diferencia en estas dos motos y creo que es mejor la onda que la benelli ya estamos a punto de finalizar esta comparativa y vamos a hablar de los consumos onda su depósito es de 17,7 litros y la de benelli caben 20 litros de gasolina podríamos decir que al caber más litros de gasolina haríamos más kilómetros pero os comento lo que me decía el ordenador de los de las dos motos cuando terminé las dos pruebas que fueron casi casi calcadas con onda gasté tres litros y medio a los 100 y benelli me marcó 47 litros a los 100 por lo tanto el consumo es superior el de la benelli que el de onda por lo tanto con el consumo otra vez sale ganadora la japonesa toca hablar de algo que muchas veces no se habla que es del acompañante la benelli viene con un sillín dividido a doble altura que supera en comodidad para el pasajero al de la onda el acompañante estará con el de la italiana unos centímetros más alto y podrá ver por encima del casco del piloto con mayor facilidad aquí benelli es la ganadora absoluta no hay ninguna duda para finalizar vamos a hablar del precio benelli está en 5.999 euros y la onda está en 6.700 euros aquí con el precio vuelve a ganar benelli hay que darles un aplauso porque por el precio que tiene pues han podido hacer una muy buena moto hay que luego pensar en el futuro y como las dos motos envejecen porque esto hasta que no pasan unos años y unos kilómetros uno no lo sabe bien amigos pues ya tenemos el resultado de esta comparativa de estas dos pedazos de motos el cual finalmente ha ganado la honda cb 500 x comentaros que he de decir que tanto la honda como la benelli son dos motos válidas para poder coger y disfrutar de ellas yo no tendría ningún tipo de problema para coger una de estas dos motos y poder dar la vuelta a toda españa es que no tendría ningún problema porque son dos motos que van muy muy bien pero tenía ganar una de las dos y al final pues ha ganado la japonesa bien me gustaría poder coger estas dos motos y volverlas a probar pasado unos kilómetros o unos años unos 20 mil 30 mil kilómetros o dos o tres años para ver cómo han ido envejeciendo y cuando son nuevas porque yo las pruebo cuando son nuevas no lo ves y cuando han pasado ya unos kilómetros pues ves ostras esto por ejemplo no lo tenía y ahora vibra más o se desgastan los colores o sale algo que pues cuando es nueva es todo perfecto y reluciente igualmente también me encantaría comparar las dos marcas su servicio técnico a la post venta o sea después cuando te has comprado la moto me tenemos que a veces reparar no hemos tenido una caída y se nos ha roto la maneta del freno cuánto tarda una marca en responder a tu petición y cuánto tarda la otra eso también es un factor que yo valoro mucho a la hora de comprar una moto pero no podrá ser en este vídeo en este vídeo ya hemos terminado y espero que os haya gustado si es así como siempre darle like suscríbete al canal y comparte el vídeo con amigos familiares o con quien te dé la gana acuérdate de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo capítulo ves y gas amigos hasta la próxima adiós